Vamos a temas locales y es que el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangé, adelantó que en el mes de diciembre van a empezar los trabajos preliminares para la construcción del nodo vial de Avenida Patria y Avenida Universidad. La construcción en sí de este paso deprimido que conectará estas dos avenidas y ayudará a desahogar el tráfico vehicular en la zona de Andares comenzará hasta el mes de enero para no generar conflictos viales durante la temporada decembrina. Señaló que la obra podría durar un año. Recordó que para este trienio tienen contemplados construir cinco nodos viales, Juan Gil Presado y Aviación, Avenida Vallarta y Aviación, Servidor Público y Paseo Valle Real, Periférico Itabachines y Patria y Universidad. Además que en enero lanzarán el programa de guardianes viales que iniciarán con 45 unidades y 100 elementos.